¿Qué pasa? Ese hedor, lo he olido antes. ¡Hola! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de este llamado Halo 2 Aniversario. Continuamos en la misión de El Oráculo en dificultad heroica y estamos encarnando nuevamente a El Inquisidor y nos encontramos en esta extraña estructura Forerunner que se encuentra en el planeta gaseoso cerca a la instalación 04, el anillo en el que estuvimos en Halo Combat Evolve. Y pues bueno, nuestra misión es encontrar al cabecilla hereje y un grupo de elites herejes que van en contra del Covenant. Tenemos que encontrarlo y asesinarlo. ¡Chuckernout! Claro que sí, Grunt. Les había comentado que los Grunts de Halo 2 son mis favoritos, son mis personajes favoritos. Me parecen geniales. Y pues bueno, aquí tenemos algo muy curioso y por si no saben qué rayos son esas cosas, son esporas Flood. ¿Recuerdan a los Flood? Pues bueno, esas son esporas Flood. Si una espora de esas se libera, puede contaminarnos y puede convertirnos en Flood. Así que vamos a continuar. Vale. Así es, bueno. Los Flood están de vuelta. A ver, te quiero cambiar el arma. Ahí estuvo. ¡Hereje! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Me preguntaba quién enviaría a los profetas para silenciarme. Un inquisidor. Me siento al lado. Está usando un oro zángano. Tienen que estar cerca. Salga para que podamos matarlo. Fórmense. Ok. El cabecilla hereje. Un oro zángano o algo así se llama esa cosa. Bueno, esta arma no es que sea muy efectiva contra esas arañitas. Así que vamos acá a dejar esta misma. Lo siento, se dispare. Ok. Estás acá. Creo. No sé. Lo siento. Pero esas arañitas. Es decir... ¡Ay! Lo siento, Grunt. Has muerto. Vale, inquisidor. Lo seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos. Bueno. Vale, pero espérame porque yo había visto una carabina acá. Aquí está. Creo... Les estaba comentando que creo que... Las formas de infección floods, las arañitas, que las comentábamos mucho en Halo 1. Son más complicadas de matar acá que en Halo 1, precisamente. Bueno, ya les había comentado en el episodio pasado que me gusta mucho armar a mis compañeros. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso dolió. Me gusta mucho armarlos. Es decir, darles buenas armas. Que tengan buenas armas. Como por ejemplo, por eso le di... A Algrunt... Un rifle plasma. Creo que con el rifle plasma, él se puede defender mejor de las formas de infección flood. Caramba. Ah, caramba. Murió nuestro... El elite. Toma esto. Te va a servir mejor. Voy a coger estas dos manos. Murió el elite de la espada. No sé por qué. Bueno, no quiero darle la espada porque creo que se defiende mejor con... Con esa arma. Es buena contra los floods y pues le ayuda para acabar con los sentinelas. Ahí estuvo. Creo que ahí vienen más. Ah, no. Está reviviendo. Bueno, sé que tengo la espada pero no la quiero gastar tan rápido. Hola, Grunt. ¿Dónde está el elite? Ah, aquí está. Vale. Aún sigo con mis dos compañeros. Me encantan los Grunts. Aunque aquí se ven diferentes, ¿no? Tienen un estilo más Halo Reach. Creo yo. Bueno, con estas dos armas también es muy buena. O sea, teniendo dos. Porque una sola pues casi no... No ayuda. Y pues a distancia, mucho peor. Atrás, Grunts. Cuidado. Salió a ocurrir. ¿Qué estás haciendo, animal? Oh, por Dios. Cúbrete que no tienes escudos. Bueno, allá hay uno. Se está observando. Observando, perdón. Desde la oscuridad. Y vienen más. A ese sí le puedo dar desde acá. Cuidado, Grunts. No te acerques mucho. ¿Qué te pasa? No golpees a mi amigo Grunts. Bueno. Estoy viendo... Muchos por... Ah, son sentinelas. Bueno. Aquí en Halo 2 aún sigue siendo muy efectiva esta arma. Contra los sentinelas. Me refiero... Pues al... Rifle de plasma. Súper buena. Vale. Este pedacito es bastante estresante porque este ascensor es excesivamente lento. Demasiado lento. Bueno, no por ahí se cayó. Creo que a los Grunts no podemos darle estos... Rifles de as. Pero se ve bastante genial con... Con esos... Con esos rifles de plasma. Ah, pues ya me cansé. Muérete tú. Muy bien, colegas. Bueno, esta también es bastante buena. Sino que me parece que no es tan efectiva contra los sentinelas. Bueno, los sigo escuchando. Pero no los veo. Y como siempre, eso me asusta aún más. Sino que esta carabina sí es MUY efectiva contra... Contra los Flood. Demasiado efectiva. Pues de hecho ellos ya están muertos. Espada sagrada, dicen los elites. ¿Qué se hizo? ¿Fue matarme? No sé, no tengo idea. ¿Dónde cayó? ¿Dónde está? Oh, que carambas. Carambas. Muy bien. Bueno, no sé si ya llegamos a la puerta. Creo que no. Muy bien. Ay, 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 ay. Sentinelas. Y ya se me está acabando esta arma. Lo cual me preocupa bastante. A ver. Ay, caramba. Que me descargó en un muy mal momento. Eso es. Muy bien, mis colegas. Siguen vivos. Excelente. Me encanta que mis compañeros queden vivos. En serio que sí. Ya. Oh, no es cierto. ¿Me mató de un solo cachazo? No me la creo. En serio. Anda que no me la creo. Es decir, me han dado más cachazos. Y no me matan de uno solo. Es que no me matan. Por eso digo que no. Que no me la creo. Yo iba todo feliz que porque había logrado pasar sin que mis compañeros murieran. Y me matan. Ahí estuvo. Debimos haber traído armas para quemar estos cuerpos. Todos somos posibles receptáculos para los Flood. Para los Flood. Vamos a echar un vistazo a los cuerpos Flood. Aquí se ve muy bien la cabeza de la Elite infestada. Compáremola con el Haile original. Remasterizado. Original. Remasterizado. Se ve mucho más putrefacto en la remasterización, ¿no? Se ve mucho más real. Mucho más genial. Bueno. Vamos al siguiente. Este pedacito es bastante complicado el que sigue. Vamos a ver qué podemos hacer. Este es... Bueno. Para los que no sabían. Creo que este es un centro de investigación Flood. Pues obviamente Forerunner, ¿no? Bueno. De hecho no sé. No estoy seguro si es totalmente un centro de investigación Flood. O eran laboratorios de alguna otra clase. No sé si los herejes trajeron alguna muestra Flood. Ay. Lo siento. A esta instalación para estudiarlos. No tengo claro. Obviamente antes de que se destruyera el anillo Halo. O el Halo. El anillo Halo es la redundante. Obviamente. Bueno. Vamos a intentar matarlos más que podamos acá. Es que a veces uno baja. Y lo azotan totalmente. Bueno. Bajemos ya. Ay. No es cierto. Lo siento Grunt. Lo siento muchísimo. Maté a mi Grunt. Ah. Me mató a la delita. No es cierto. Es un arma de doble filo. Darle. Es una espada de doble filo. Darle armas buenas a nuestros compañeros. Pero bueno. Me alegra haber muerto. Porque eso significa que mi Grunt sigue vivo. No te vayas a tirar el hit. Ay. Dios santo. No sé si murió. Es que esa arma que él tiene es súper buena. Es que esa arma que él tiene es súper buena. Óyeme. ¿Qué te pasa? No le dispares a mi Grunt. Mi colega Grunt. No sé. Yo a los Grunt los veo como con una especie de mascota. Pero no quiero que lo maten. No sé si ya murió de hecho. Ven para acá. ¿Por qué huyes? Te cobarde. No necesito estar cerca de ti para eliminarte. La cobarde. Ah. Mi Grunt sigue vivo. Muy bien. No se acerquen mucho. Arriba. Oh Jimmy. ¿Qué te pasa? No le dispares al Grunt. Ah. Lo mataron las arañas. Ah. Sin paz descanse mi Grunt. Duró harto. Duró bastante de hecho. Hace rato que no miro el radar. Y por acá hay un cráneo. Si mal no recuerdo. No sé si aparece en dificultad legendaria. O en cualquier dificultad. Pero hay un cráneo. Tú haces un salto granada acá. Vamos a ver si lo puedo hacer. Acá. Sí. Y acá. Ahí está el cráneo. Hay. Tres o cuatro. Flugs. Convulsionando. Y alrededor de él. Ahí está el cráneo. Creo que mataron a mi colega. Sí. Pagarán por eso. Sí. Aquí está. Ah no. Ese no es. Es un Elite. Un Elite convertido. Y pues ahí. Ahí donde les mostré. Está el cráneo. No recuerdo exactamente. Qué hace ese cráneo. No recuerdo el efecto. Pero pues. Aparece solo en dificultad. Legendaria. Hay muchos cráneos que aparecen en dificultad legendaria. Y otros que aparecen en cualquier dificultad. Decepten fácil creo. No lo recuerdo. Bueno. La carabina es buena. Pero escasean bastante las municiones. Así que pues ya no es tan buena. Bueno. Espérenme porque aquí creo que bajan Flugs. Y vamos a dejar que ellos. Se den. Aquí hay una terminal. Mirenla. Recuerden que si quieren ver las terminales. Pues deben decírmelo en un video aparte. ¿Listo? Perdón. Deben decírmelo en los comentarios. Y yo los estoy subiendo en un video aparte. Es la cuestión. Vamos a hacer unos invisibles. Y voy a pillar aquí a este lit. El eje. Bueno. Qué lástima que hayan muerto mis compañeros. Ay Flugs. Alejense de mí. Bueno. Bueno. Vámonos. Vamos a esta arma. Muy bien. Se oyen muy feo los crujidos de los Flugs. Se oyen tenaces. La tormenta está a punto de alcanzarlo. No podemos mantener nuestra posición. Acérquen los Phantoms a la mina. No nos marcharemos hasta que el cabecilla de sus heredos haya muerto. No me disparé. No me disparé. vale bueno, no les llegan las... pero coger estas dos aguijoneadoras es como tener la aguijoneadora de Halo 1 super potente recuerden que quiero ahorrar la espada, no quiero gastarla porque más adelante lo va a necesitar lo siento, quítate menos mal que aquí no se estallan las granadas que están en el suelo porque sería tremendo ahora que no recuerdo si habrá alguna cosa, creo que no pero allá se fue el cabecilla areje, bueno a mí me gustaba perseguirlo y dispararle allá se escondió pero me van a matar por detrás eso es muy bien esto me protegerá de la tormenta pero ustedes se han consumido Inquisidor, ¿dónde está? ese apestoso cebo para flot se ha cerrado bien no podremos pasar entonces lo obligaremos a salir ¿cómo? el cable voy a cortarlo que todo el mundo vuelva a las naves muy buen este plan aquí él dice un diálogo también él tiene ojos azules hasta ahora me doy cuenta y tiene ojos azules bueno el plan que tiene el Inquisidor es bueno esta es una instalación flotante que se está sosteniendo de no sé qué rayos es de lo que se está sosteniendo pero es como una super estructura gigante que orbita el planeta y se está sosteniendo de esa estructura así que bueno se está sosteniendo por medio de un cable, claro está y lo que planea el Inquisidor es cortar ese cable y cortar ese cable para que la estación se caiga por eso el Inquisidor dice que todo el mundo regrese a las naves porque va a soltar ese cable y la estación pues va a caer va a empezar a caer por la gravedad del planeta muy bien así que una vez aclarado eso vamos a subir qué diferencia fíjate en esto aquí vamos 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 a hacer caso omiso de todo esto vamos a hacer caso omiso de todo esto bien, primer cable cortado estamos aquí con mis amigos estoy viendo un poquito de como debajo no sé si es de frames muy molestos este cable se estuvo complicado para cortar una vez, ese es este no es cierto les dije que tenía problemas a ver porque ahorita empiezan a llegar si, que molestos son joder, me despeche el espadazo bueno, por ahí que venia ya estuvo muy bien veo muchos enemigos en el radar pero no les voy a hacer caso voy a intentar pasar por alto de ellos ponen super complicados esto es bastante genial verlo ahí vamos se saltó la estación bueno lo ha contenido, la estación es a caída libre increíble que toda la estructura siga siga manteniendo se unida después de que empiece a caer de semejante manera que estrés esos sentinelas y lo que me estresa más es que me quedé sin armas muérete ya tú también bueno, no sé si ellos bueno, si si tenían municiones a ver no molestes sentinela nos llame la ascensión aquí está menos mal me subí rápido ¿sigue vivo Inquisidor? ¿lo seguimos tan de cerca como podemos? no sé de dónde salieron que salieron de ahí, si salí de ahí no había nada muy bien bueno y se supone que entonces ya el cabecilla areje salió de su escondite debido a la aplastación pues está cayendo y él necesita huir así que pues no tuvo otro remedio que salir entonces el plan del Inquisidor se suicidó el plan del Inquisidor sí que funcionó así que son buenas las cinemáticas ¿no? no 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 un momento among el mapa el Herig el Cabecilla el herege el cabecilla bastante agitado se ve el inquisidor vivo o muerto, mejor simplemente muerto pues es más fácil morir que mantenerse vivo bueno, es un poco más complejo la situación son bastantes, ese tiene espada cuidado qué peligro mi amigo, otro con espada, no es cierto bueno, vibra bastante el control acá por lo que toda la estación empieza a temblar y a estallarse hola Grant, ¿qué haces ahí parado? no, ábrite, ábrite bueno, algo curioso es que estas arañitas chillan cuando uno las mata de un cachazo de un espadazo haciendo un sonido como de un bicho muriéndose, básicamente entonces me parece genial ese detalle de que chillen porque si no estoy mal, en la versión original de Halo 2 no chillaban no hacían ese sonido, ese chillido bueno, veo bastantes, bastantes puntos yo creo que son puntos de bueno, las arañas, las arañas que están a punto de comerme porque no tengo escudos no lo sé, pero sí, lo sigo viendo esos puntos que vienen detrás de mi bueno, lo que pasa es que en Halo Combatable los puntos de las arañitas se veían más pequeñitos entonces uno las puede identificar en el radar pero acá en Halo 2 pues se ven del mismo tamaño que un enemigo normal entonces uno se confunde bastante ahí gracias mejor despedazar esos cuerpos con ¿con qué? con la espada uy, más munición de carabina, que bien uy, se la pegué al Floth quería pegarse al Elitz lo siento pero me pusiste la espalda al igual que tú, pero tú eres Floth y no te mueres de un cachazo vale, munición de carabina a full yo lo tengo que seguir sorpresa ¿cuánto me queda de espada? 65, ok ojalá pueda encontrarme otra espada con más energía me voy a subir porque creo que tengo mejor control desde arriba uy, uy, uy si me asustó, me asustó bastante no lo vi venir bueno, si no lo mato yo con mi carabina lo mata las arañitas Floth uh, pillado uy, yo no te pillé qué mentira estoy seguro que te pillé bueno, vamos a acabar con este ay, qué salvagota que se pegó ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? no tengo idea se desapareció oh, se lo comieron los Floth sorpresa ahora sí que te pillé estoy seguro que te pillé vale ay, ay y creo que aquí llegamos sí voltee, hereje inquisidor prefiero morir en sus manos que permitir que los profetas me lleven a la matanza bueno, ¿quién le enseñó estas mentiras? el oráculo hola, soy 343 Guilty Spar soy el monitor de la instalación 04 pregunte al oráculo acerca de Halo pregúntele cómo nos sacrificarían en vano ¿más preguntas? estupendo estaré encantado de asistirle los élites están ciegos inquisidor pero yo haré que recuperen la vista ok, como si no fuera suficiente con uno pues ya sacó su medicara o sangra no sé como sea que se llame vale bueno yo te maldigo más oye, ¿en serio? bueno, es que cuatro rifles de plasma eso es tremendo bueno, no, es buena idea lanzárseles con espada bueno, desde que ya acabe con un megaro sangra no, esa cosa como sea que se llame está bien el perro se acaba no, 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 no lárgate te tengo viene acá no es cierto te me escapaste se metió por ese ducto bueno quería decirles que ahí está nuevamente el monitor 343 Wildy Spark con quien velo, ahí va con quien estuvimos con el jefe maestro recuerdan que en Halo Combat Ball había una misión que se llamaba 343 Wildy Spark tú eres el original, eh ahí tienes hereje lo siento mucho una pena su edificación resultaba de lo más entretenida no tuve lección sagrada Oráculo este hereje ponía en peligro el Gran Viaje ¿Oráculo? ¿Gran Viaje? ¿por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? eso, es el Oráculo así es venga, nos vamos de este sistema bueno banda y aquí se acaba la misión muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que si les gustó pueden dejar su like pueden suscribirse y comentar lo que ustedes deseen nos veremos en el próximo capítulo de esto llamado Halo 2 Anniversary hasta luego que estén muy bien chao gracias gracias